Es el segundo año que estamos con los arbolitos de Navidad. Muy buena aceptación el año pasado y este año nos desbordó. La verdad que nos ha desbordado. Ha llamado mucho la atención, la ventaja que estamos sobre la ruta. Y bueno, gente que para y ha parado gente de todo el país. Incluso han llevado un arbolito a México. ¿Cuántos ha hecho este año? Este año alrededor de 140, 150 grandes y 170 chicos. Darle la forma que uno quiere. O sea, si uno va girando las maderitas de acá abajo así. Le vamos dando la forma espiralada. Que es una. Yo llegué a armar algo de 11, 12 formas distintas. En la forma en que uno vaya girando y acomodando las maderitas. Es infinito lo que uno puede hacer con esto. Hasta lo han llevado como juego didáctico para chicos con problemas especiales. Así está quedando. ¿Es en madera de? En madera de pino todo es reciclado. Son restos de machimbre de los aserraderos. Restos de MDF es la estrellita. La base son restos de tirantes también. Es todo material reciclado.